Si quieres, Pablo, hay alguna de Montanero de Arpona ahora. Es una ventanilla, porque quiero mentir. Pero si quieres fiesta, si quieres fiesta de Montanero, ¡Marí, Pedro, Grigio! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! Y lloro por quererte, por amarte y correte a ti Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, trabajador de cariño Nunca, pero nunca, me abandone el cariño Y lloro en el fondo, cariño, cariño, cariño Y la verdad para arriba de todo, de todo, de todo Y si, si, basta la cerveza, está bien O sea, lo que tengas en la mano, lo que tengas en la mano Levantado también, para que sea la fiesta total Y ya de paso, respira onda y no me desestirá Bocantan tu piel Y lloro por quererte, por amarte y correte a ti Y lloro por quererte, por amarte y correte a ti Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandone el cariño Nunca, pero nunca, me abandone el cariño Y lloro por quererte, por amarte y correte a ti Bueno, amigo, a la vez, ¿sabes? Y lloro por quererte, por amarte y correte a ti Bocantan el mar ¡Gracias!